¡Mi queridísimo Adol! Señores, ahí están con todo y maestra, mi querida Dení de Calaf. Un besote a tu señal, mi querido Marco, a tu señal. Y es suavemente de Elvis Crespo, a tu señal. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto. Desde el mismo sueño, que me dan tus besos. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma, dame un beso más, de tu boca, dame. Dame un beso despacito, dame un beso, suavemente. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Vamos ahí, mi negra, dame un beso. Vamos ahí, mi negra, dame un beso. Me da un beso, con cariño. Me da un beso, con cariño. Me da un beso, con cariño. Beija, 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 beija un beso. Canta, canta, con mucho jeitinho. Amo, 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 você es mi beso. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Sobre todo en el vestuario también, de la Machado. Bueno, he ojeado la revista como 20 veces. Ya, Adal, ya, Adal, ya. Voy contigo, mi querida Yuri. Ay, ¿por qué? No estoy lista, no estoy lista. No estás lista. Eso me recuerda a mi mujer cuando... Vámonos, no estoy lista. No estoy lista, espérate. Voy contigo, Adrián, voy contigo, Adrián. No estoy lista. Tú estás lista, Susana. Ahorita, ahorita, ahorita voy contigo. Yo estoy en esto hace 20 años. Castígame, castígame. Perdón, Zabaleta. Yo estoy... Hace 20 años que estoy en el mundo del espectáculo. Esto a mí me encantó. Cantaron sensacional. Esto es Dios. Señores, si usted nos está siguiendo a lo largo del programa, cosa que no lo dudo, cuando destapamos la primera tabla de posiciones, Marco, Marco Antonio Rodríguez de Guadalajara y Alicia Machado, junto con Denis de Calab, iban en la última posición. Ese día les va a ayudar mucho y todavía esperamos tres calificaciones más, una de ellas secretas. Voy contigo, mi querida Yuri. ¡Ay! ¿No iba a la Zabaleta? No, 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 contigo, Yuri. Voy contigo, Yuri. Ah, ya, ok. A mí me gustaron mucho, no cabe duda que, Denis, tú le das ahí el... el toque. Sobre todo esa batuca de... Eso, 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 no, yo. Eso, eso. No, 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 se va de aquí a Río de Janeiro, se va... Sí, no, no, qué bárbaro, cuando iba a tocar ahí al carnaval, a mí me gustaron mucho, le echaron mucha injundia, me gustó, yo les doy un nueve. ¡Nueve! Definitivamente esto los puede despegar del suelo. Ahora sí, voy con mi querida y adorada playera de rock and roll que tienes tú, mi querido Ricardo Montaner. Mucho gusto, maestro. Bueno, este, gracias, señora Dal Ramones. Espectacular. Este, la única objeción es el pasito de baile tuyo, flaco, que está un poco... Pero no importa, porque aquí no estamos calificando el baile. Yo te doy con todo, mano. Ahí está. Secreto, secreto. Gracias. Secreta, secreta. Perfecto. Denis, Miguel Marco, Alicia, acá me... Ah, no, perdón. Voy contigo, voy contigo, sabaleta, es broma. Broma, sabes que te admiro y te quiero y te adoro. Salud a los técnicos, salud a los técnicos. Qué bueno que pedimos coherencia. No solo Adal estaba asombrado, también los técnicos estaban asombrados con tu belleza. Gracias por su coherencia, jueces, qué bárbaros. Alicia Marco, ¿te das cuenta, corazón, cuando alguien se da cuenta que la maestra es la maestra, es eso? Es alguien que te enseña, es alguien al cual hay que obedecer. La señora Denise, no sé cuántas veces se ha trepado en un escenario y ha cantado. ¿Cuántas veces te gusta, Denise, que has cantado arriba de un escenario? Todas las del mundo. Entonces, sigámosla, porque nos ha enseñado que sí se puede. Y así va a ser. Gracias. 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 Sí, sí, siete. A Camerinos, Denise de Calaf. Gracias. Y aquí estamos de nuevo.